Mamá, esta Navidad será una Navidad diferente, ¿verdad? Tranquilo, hijo. La Navidad brilla para todos. Este 2020, alumbrar nuestro corregimiento de Navidad tiene un significado especial. Esperanza, 2020 ha sido un año difícil y en Don Bosco hemos demostrado que somos y seremos un mejor lugar donde vivir. ¡Feliz Navidad! Viste, hijo. La Navidad brilla en Don Bosco. ¡Feliz Navidad!